Es la roya de tu cuerpo, con el perfume de tu aliento Es el fuego de tu ojera, que me tiene prisionera El veneno dulce de tu encanto, pues la llama que me va quemando Es la miel de tu ternura, la razón de mi locura No soy nada, sin la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa, que se cuela en mi ventana Eres dueño del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños de esperanza Eres del morena, canto de paso y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Pisionera, azul tus besos, dulce fruta que me enfriaga Que se lleve tu mirada, y devuelve al fin la calma Pisionera, del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños de esperanza Eres piel morena, canto de paso y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, playa, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Pisionera, azul tus besos, dulce fruta que me enfriaga Que se lleve tu mirada, y devuelve al fin la calma Pisionera, del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños de esperanza Pisionera, dulce fruta que me enfriaga Pisionera, piel morena, eres cumbia, sol y arena Pien morena, piel morena, mi delirio y mi condena Es la magia de tu cuerpo, con el perfume de tu aliento Es el fuego de tu hoguera, que me tiene pisionera Pien morena, eres cumbia, sol y arena Pien morena, mi delirio y mi condena Eres suave como el viento, eres dulce pensamiento Eres sol de mis trigales, eres miel de mis cañales Pisionera, dulce fruta que me enfriaga Que se lleve tu mirada, y devuelve al fin la calma Pisionera, del calor sobre mi almohada De mis noches de nostalgia, de mis sueños de esperanza Eres piel morena, canto de pasión y arena Eres piel morena, noche bajo las estrellas Eres piel morena, rayas, sol y palmeras Eres piel morena, sueño de mi primavera Eres piel morena, consumiéndome tu cara lentamente Eres piel morena, me tienes prisionera Eres piel morena, porque solo a tu lado soy feliz Eres piel morena, tengo tantas cosas para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!